Y atención a la siguiente información, porque la policía de la zona de la Pampa de la Isla sorprendió a una mujer que estaría en presunto estado de ebriedad. La misma estaría también embarazada y con un bebé en brazos caminando por la calle. La Defensoría de la Niñez ya tiene conocimiento de este caso. Esta mujer fue sorprendida por personal policial de la Pampa de la Isla en estado de ebriedad. En sus brazos cargaba a su hijo recién nacido. Por si fuera poco, ella manifestó que estaba embarazada. Los uniformados trataron de derivarla a la Defensoría de la Niñez para dar las medidas de protección al recién nacido. Sin embargo, no fueron atendidos. Se encontraba discutiendo con su pareja y se encontraba en estado de ebriedad, motivo por el cual fueron arrestados. Fue trasladada a la mujer a la Defensoría del Menor y la Niñez, como indica la ley 259, pero no fueron recepcionados. Se encontraba cerrado el ambiente, motivo por el que fue trasladada nuevamente a la comisaría para obtener los datos de su domicilio, mismo al que fue trasladado por la situación de gravidez de la mujer. El comandante policial de la EPI-7 expresó su preocupación por la actitud de la madre, que pone en riesgo la salud e integridad del menor, como también por la falta de atención nocturna en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Hemos tropezado con que algunas veces se ha trasladado este tipo de situaciones a Defensoría del Menor y la Niñez y no se ha podido encontrar al personal en horarios de la madrugada, en altas horas de la noche. ¿Perjudica el trabajo de ustedes como autoridades? Claro que sí, complica, puesto que hay que estar realizando otras actividades complementarias para trasladar o como en este caso para llevar a su domicilio, en todo caso y dejarla segura en su domicilio, siendo que debería, necesitaría ya una medida que tome Defensoría de la Niñez sobre este menor. Los uniformados también intentaron derivar a la mujer a la FEL-CB, sin embargo, no encontraron delitos. Coronel, también se conoció de que en una primera instancia se pensó en trasladar a la mujer a la FEL-CB. ¿Por qué? ¿Esto no se pudo no ir? Claro, no se puede, no recepcionarían esto porque no existiría el delito estipificado en la FEL-CB. ¿La mujer fue puesta en celdas? Se la retuvo en la comisaría hasta obtener sus datos, hasta que recupere un poco la conciencia porque estaba en estado de ebriedad. Ya la comisaría indicó que vivía en cercanías de la comisaría Tobrochi y fue trasladada a su domicilio. En ningún momento estuvo en celdas. La mujer, quien ya había recuperado sobriedad, fue liberada a previas recomendaciones.